Bien, pues ahí veíamos esa agenda de Limae, del Instituto Municipal de Artes Escénicas y hablando de espectáculos, nosotros les vamos a contar ahora todos los detalles sobre un espectáculo que va a tener lugar el próximo viernes en la Iglesia de la Magdalena. Un espectáculo que viene de la mano del colectivo Alzheimer Córdoba y en esta ocasión también de la mano de la prestigiosa diseñadora Ana Torres. Con nosotros está ya su presidente, Rafael Luque, bienvenido una vez más. Muchas gracias a vosotros, a Onda Mejita y a ti, Alejandro, por acogernos siempre de esta forma tan cordial. Muchísimas gracias, Rafael Luque, que viene además acompañado de la que es la segunda generación de esta empresa familiar con más de 40 años asentada aquí en la ciudad de Córdoba. Ana Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alejandro, y muchas gracias, Onda Mejita, por invitarnos. Bueno, Rafael, como decimos, una llamada a la solidaridad de nuevo que viene en esta ocasión de la mano de una prestigiosa diseñadora. Yo, en principio, darles las gracias y el otro día me decían en la presentación del cartel, dije, no me des las gracias que somos nosotros los que tenemos que dar las gracias, a vosotros, a estos colectivos, como que estáis tan presentes y cubriendo lo que la Administración, en definitiva, no puede hacer. Claro, Rafael. Nosotros vamos a poner un pequeño granito de arena, pero vuestro trabajo día a día es ayudar a las personas. Entonces, para nosotros es un honor que contéis con la firma Ana Torres para esto. Muchas gracias. Y apostamos por una firma cordobesa, le damos las gracias y vuelvo a repetir. Y, bueno, comenzamos el año porque el año 2020 para nosotros va a ser un año, pues, yo creo que va a ser complejo, pero, bueno, ilusionante, ilusionante al mismo tiempo porque queremos iniciar muchísimos proyectos y, sobre todo, pues, atender a las máximas personas. Yo siempre digo que hay que atender, pues, en la fase inicial de la enfermedad, es importantísimo que nosotros podamos acoger, pues, en ese momento donde se diagnostica y ahí es donde, verdaderamente, nosotros, pues, a través de intervenciones, pues, de diversas índoles, pues, nosotros podemos hacer, pues, a través de terapia, pues, realmente algo. Y queremos incrementar estos talleres, que ahora mismo no tenemos hasta un máximo de 30 personas, vamos a incrementarlos hasta un máximo de 90. Realmente tenemos listas de espera y queremos quitar, en definitiva, pues, también esa lista de espera. Tenemos listas de espera en el centro de día, en residencias y demás y, lógicamente, nuestro objetivo es atender a las máximas personas y, bueno, no tendremos más remedio que acometer, pues, estos proyectos y donde vamos a albergar también a 25 personas más dentro del centro de día. Proyectos ambiciosos que forman parte de un plan estratégico 2020-2025 donde se generan también una serie de proyectos como es la formación, la creación de una fundación y, bueno, no hay más remedio y un equipo multidisciplinar donde los socios sanitarios, pues, estén presentes. Bueno, y para todos estos proyectos nada mejor que organizar un desfile de moda que en esta ocasión, como decimos, viene de la mano de la prestigiosa diseñadora Ana Torres. Ana, ¿qué vamos a encontrar en este desfile el próximo viernes? Pues, nosotros vamos a dar un pequeño avance de la colección 2021. Antes de presentarla en la Feria de Madrid en Momán y en la Pasaría de la Gaudí de Barcelona, vamos a hacer una presentación aquí, en nuestra tierra. Estamos muy orgullosos de ello porque llevábamos también muchos años sin presentar aquí una colección en exclusiva. Bueno, por tanto, visita más que obligada, presidente. Sí, yo creo que el viernes 17 a las 7 y media de la tarde en la Iglesia de la Magdalena invitamos a todos los cordobeses que se quieran acoger y demás, que les guste la moda, que les guste contribuir con un fin social y realmente, pues, bueno, esperamos a todos. Necesitamos una apuesta y que todos los eventos para nosotros son significativos, uno en menor o en mayor cuantía, pero realmente estás presente, estás vivo y realmente, pues, tener visión y visibilidad, pues, en la sociedad cordobesa. Estamos viendo ahí imágenes de la rueda de prensa donde presentabais el cartel del evento, un evento que va a contar también con unos padrinos de cesión. Sí, va a estar Rafael González Chiquilín y su esposa María José, a quien agradezco, pues, profundamente, pues, también, pues, que se hayan prestado como padrinos. La dirección corre a cargo de José Manuel Salinas, José Manuel Salinas, y yo agradecer también, pues, ahí vemos en la imagen que estaba María José, la mujer de Chiquilín, agradecer también la colaboración, pues, de Elena Landauro, una persona que está muy vinculada a la acción social y humanitaria de diferentes instituciones y que echa una mano, en definitiva, pues, a diferentes asociaciones, pues, en momentos que realmente, pues, lo necesitamos. Desde aquí también le mandamos un fuerte beso, un fuerte abrazo a Elena Landauro, como también se lo mandamos a Ana Torres, que también veíamos en estas imágenes. Y, por supuesto, perdón, Alejandro, agradecer a la Fundación Cajasur que el cedernos esté en clave de la iglesia de la Magdalena, y, bueno, porque es tan magnífica, es una iglesia muy emblemática de nuestra Córdoba, y también va el tener un desfile, un desfile de moda, y yo creo que va a ser muy singular con ese piano, que va a estar Felipe Muñoz, donde yo creo que le va a dar todo ese carisma y todo este caché que realmente, pues, necesita un desfile de este tipo. En directo yo creo que tiene que ser magnífico, vamos. Y, como bien indica, en un sitio privilegiado, yo no sé si Ana Torres, que ha desfilado ya por todo el mundo, ¿habrá paseado su diseño alguna vez en alguna iglesia? No, en ninguna iglesia, por ahora en ninguna. Hemos hecho en teatro, en muchas salas de fiestas, en zonas exclusivas para desfiles, pero nunca en una iglesia. Va a ser un sitio fantástico, porque, además, es una de las iglesias fernandinas de Córdoba. Es un sitio fantástico. Ana, son muchísimos años trabajando al lado de tu madre. ¿Qué es lo que has aprendido de ella a lo largo de todo este tiempo? Bueno, pues, ella, uno de los mayores valores que tiene es la constancia y el amor por su trabajo. Eso nos lo ha sabido inculcar a nosotras desde pequeñas. Tanto mi hermana como yo, que somos la segunda generación, hemos crecido rodeados de telas, de botones y de señoras cosiendo. Desde muy pequeñas hemos saboreado las mieles del negocio de nuestra familia y nos ha gustado, que es lo importante, nos ha gustado. Ana, pues, ¿qué mensaje podemos mandarle a todas las personas que nos están viendo para que acudan este próximo viernes a las siete y media de la tarde a esta iglesia de la Magdalena? Bueno, pues, yo les invito a todos a que acudan. Ya no es por ver un desfile. Desfiles puede haber muchos, pero ocasiones de ayudar a una asociación tan estupenda como la Asociación San Rafael de Alzheimer de Córdoba, hay pocas ocasiones. Tenemos que aprovecharlas. Si no pueden acudir, pues, siempre se ha puesto también una fila cero que pueden localizar el número de cuentas a través de la Fundación Caja Sur. A esta camarana, aquí. Perdona. A esta. Sí, la fila cero también, muy importante. La fila cero también está disponible y el que no pueda asistir siempre tiene posibilidad de colaborar a través de una pequeña aportación. Bueno, importantísimo, por tanto, ese llamamiento a la solidaridad. Ya saben ustedes, si no pueden acudir, también tenemos esa fila cero porque es importantísimo. Todos los recursos y toda ayuda siempre es poca, Rafael. Sí, efectivamente. Nuestro objetivo de primer día es mejorar la calidad de vida de los enfermos con Alzheimer y su familia. Como he dicho antes y suelo repetir frecuentemente, pues, hay una cosa que nosotros, pues, prima como principal, digamos, pues, caballo de batalla y como principal, pues, línea de actuación. Aparte de la farmacología y demás, yo creo que el cariño que nuestros trabajadores dan a los enfermos de Alzheimer, yo creo que es lo más importante que realmente se puede dar a una persona. Y tenemos que recordar, Rafael, perdona, que son 120.000 personas afectadas, que se sepa, porque hay muchísimas personas que, por desgracia, no saben que padecen esta enfermedad. 120.000 personas en Andalucía. Sí, efectivamente, son aproximadamente la cantidad que tú dices y diagnosticados, aunque no hay un censo reglado exactamente, es una cosa que reivindicamos las asociaciones a través del plan andaluz de Alzheimer, y demás, que se haga un censo, que realmente sepamos cuántas personas hay y a nivel provincial, pues, tenemos aproximadamente, pues, 15.000 personas. Se habla de que a partir de los 70 años, pues, uno de cada nueve personas, como comentaba anteriormente, pues, van a padecer o padecen Alzheimer. Se está, pues, está habiendo un incremento, un incremento realmente de lo que es la enfermedad en sí, porque cada vez se va viviendo, se va viviendo más, y esto, de alguna manera, pues, florece, florece y, bueno, hace que realmente, pues, cada vez nos encontremos con más casos. Y, bueno, mientras que no haya una cura realmente para la enfermedad, hay que apoyar indiscutiblemente toda ayuda asistencial, sanitaria y social, es importantísimo, porque realmente, si no hay una cura, además, están los enfermos ahí y tenemos que prestar la atención necesaria. Toda ayuda es poca, por supuesto que sí. No no es la atención a los enfermos, sino que vosotros prestáis una gran ayuda a los cuidadores, que son unos grandes sufridores para este tipo de enfermedades, los familiares cuidadores. Siempre digo que, efectivamente, el cuidador, hay que cuidar al cuidador. Claro, es fundamental, los cuidadores, la familia, los propios pacientes, o sea, que esto es una gran familia, lógicamente. ¿Es muy cura para la familia que soporta esa enfermedad, esa carga? Si es que realmente, si no, nos vamos a encontrar con un segundo enfermo dentro del ámbito familiar, que empieza, pues, con depresiones, con, yo no sé, con ansiedad, con no poder dormir, cambiar los hábitos de familiares, cambiar los hábitos en el tema del trabajo y demás, y vamos a crear, pues, tener un otro enfermo dentro de la unidad familiar. Como decimos, Rafael, toda ayuda es poca, y nada mejor para ayudar, precisamente, a este colectivo de Alzheimer Córdoba, que acudiendo este próximo viernes a este desfile, la Iglesia de la Magdalena, que viene de la mano de la prestigiosa diseñadora Ana Torres. Ana, ¿algo más que podamos añadir? No, que estáis todos invitados. Queremos agradecer enormemente al equipo de modelos que van a colaborar con nosotros de forma altruista. Hay un equipo detrás de un desfile importante, que es una empresa de maquillaje, por ejemplo, que es Menchu Benítez, que se va a encargar del maquillaje de las modelos. Hay muchos familiares de enfermos, muchas chicas jóvenes que se han ofrecido para desfilar con nosotros. Lamentamos si todas no pueden ser, pero hay muchas que sí, que han podido y van a desfilar para nosotros. Un equipo de peluquería, que es Hertopel, por ejemplo, un equipo de producción, dirección de José Manuel Salinas, y, como no, a Elena Landauro, que es la persona que se ha encargado de ponernos en contacto para que podamos colaborar. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y un beso muy fuerte a tu madre. Muchas gracias, Alejandro. Un placer siempre. Saludos de su parte también. Lamenta no haber estado aquí, pero tenía otros compromisos. Sin problema. Un besazo muy fuerte para esta gran diseñadora de nuestra tierra. Rafael Luque, presidente, un placer siempre tenerte en la que es tu casa. Muchas gracias por habernos invitado nuevamente e invito a todos los cordoneses, a todas las personas que realmente puedan acudir este viernes a las siete y media de la tarde en la Iglesia de Madalena. Yo creo que va a ser un acontecimiento y una noche muy especial, porque música, esta música en directo y esta modelo, esa belleza, yo creo que ese entorno en una iglesia, no nos lo podemos perder. Gracias.